Música Gatito negro, yo te lo explico Están 100% prototipos, de la mata, del hinojo, de la piel de cocodrilo Donde está la persona de mi barrio, donde he pasado en un malo rato Siempre estaba Richard Antonio y el capo, cantando dando vueltas por el barrio Donde está la persona de mi barrio, donde he pasado en un malo rato Siempre estaba Richard Antonio y el capo, cantando dando vueltas por el barrio Donde está la persona de mi barrio, donde he pasado en un malo rato Siempre estaba Richard Antonio y el capo, cantando dando vueltas por el barrio Tú ya lo ves, la gente se va marchando y yo no sé por qué Tú ya lo ves, la gente se va marchando y yo no sé por qué Yo ya no veré a los salsianos volando a domino otra vez Yo ya no veré a los salsianos volando a domino otra vez Esto va a pasar, como la quinta cuñeta va a acabar Esto va a pasar, como la quinta cuñeta va a acabar ¿Dónde están las personas de mi barrio? ¿Dónde he pasado? Bueno y malos ratos Siempre estaba Richard, Antonio y el taco Cantando, dando vueltas por el barrio ¿Dónde están las personas de mi barrio? ¿Dónde he pasado? Bueno y malos ratos Siempre estaba Richard, Antonio y el taco Cantando, dando vueltas por el barrio Mentira Pongo que una mentira Echarnos del barrio era lo que yo quería Sin importarse de tu persona, ni cómo vivas Simplemente ellos te tiran Mira, primo, Richard, el barrio, ¿cómo estás? Todo lo están destruyendo y así no puedo más Maldita sociedad ¿Dónde he pasado? Bueno y malos ratos Siempre estaba Richard, Antonio y el taco Cantando, dando vueltas por el barrio ¿Dónde están las personas de mi barrio? ¿Dónde he pasado? Bueno y malos ratos Siempre estaba Richard, Antonio y el taco Cantando, dando vueltas por el barrio Tú ya lo ves Tú ya lo ves La gente se va marchando y yo no sé por qué Tú ya lo ves La gente se va marchando y yo no sé por qué Yo ya lo veré A los ancianos volar domino otra vez Yo ya lo veré A los ancianos volar domino otra vez